hola chicos como estan espero esten muy bien chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video mas para el canal chicos antes de empezar el video quiero que se suscriban y le hagan su like chicos y compartan con sus amigos chicos no cuesta nada bueno aquí les voy a estar explicando como conseguir estos tokens de carita feliz entrando del día 1 al día 7 ustedes están como ven aquí se hacen las recompensas del día 1 al día 7 el día 1 te dan la caja esta de los paquetes de bomberos la skin de 7 días el voucher de arma y entrando el día número 7 te van a dar 6 fichas de las caritas felices chicos para que ustedes puedan ganar por un look royal de oro así que no es de nada de que hace un truco y no es entrando en esos días que son como porque hay gente que hace mucho clickbait de cómo conseguir eso y realmente no saben nada y el otro token este que es el de free fire que dice que es como una medalla entrando los días desde el primero al 7 todos tienes que entrar todos los días chicos para que cuando ya llegues al quinto día te den 5 tokens chicos 5 toques se van a dar para esto así que no es nada de ningún truco de que hace esto y te dan a dar los toques ni nada chicos no se crean el clickbait de las demás personas que sólo quieren visitas y este pues yo les traigo esta emoción que 100% este la verdadera chicos que esas ya saben que es del 11 al 17 este evento son 7 días que lo que tienen que esperar para recolectar los los tokens que tienes que entrar en esos 10 para que los den y no tienes que hacer nada nada más tienes que entrar y listo chicos como pueden ver esos son regalos de garena así que chicos espero que compartan este video chicos y como saben siempre es todo real nada in real